Hola, quería contarles que volvieron las grillas. Hay un video donde les muestro cómo utilizarlas. En este les voy a mostrar los dos kits de grillas que tenemos y las figuras que se pueden realizar. Entonces, este es el kit 1 que trae 5 grillas. Vienen diagonales de diferentes medidas y rectas también de diferentes medidas, de 3, de 1, de 2. Con este primer kit van a poder realizar estas figuras. Los cuadraditos chiquitos de 1 por 1, de 2 por 2, 3 por 3, rectángulos, rectángulos más chicos, rombos chicos, rombos grandes y con la combinación de diferentes grillas van a encontrar todo tipo de figuras. Nuestro rectángulo y en este caso un triángulo. El kit 2, que es este que está acá, vienen 6 grillas. Son totalmente distintas al kit 1, no se repite ninguna. También vienen rectas, pero son otras medidas. Recta, recta. Y vienen diagonales con otro tipo de inclinación para hacer otro tipo de figuras. Estas diagonales sí son parecidas a las anteriores, pero de otras medidas. Las figuras que se pueden lograr con este segundo kit son este tipo de rombos, que es un rombo intermedio entre las otras medidas que les mostré anteriormente. Este hexágono con estos pequeños triangulitos, cuadrados de 1,5 por 1,5. Trapecios de diferentes medidas, desde el más grande hasta el más chico. Rectángulos y se pueden combinar como quieran para buscar otro tipo de figuras. Los que tengan los dos kits van a poder combinar las grillas para formar muchas más figuras. Gracias. Gracias.